Uh, tómate tu tiempo, eh... All the mods... A lo mejor es que se pone nervioso. A lo mejor sí no miro. No miro, no te preocupes. No miro, de verdad. No miro, eh. No miro, no miro, no miro. Pues... Ha durado más o menos lo que suele durar todas mis series de Minecraft, en verdad, eh. En el caso de que se haya jodido. De hecho, un poquito más. El promedio suele ser más bajo. Yo, ahora mismo, esperar y rezar. No sé rezar. Es buen momento para aprender. ¿Leo un verso de la Biblia o algo? Creo que no funciona así, pero... Me pongo a leer la Biblia o algo, en plan... Literalmente. Ya para probar. El a ver si cuela, ¿no? A ver. Es que el problema está... Vamos a ver. Bueno, a ver. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Quitamos esto. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. No sé si es verdad. No sé. No sé. No sé si es verdad. Espérate Lo pongo aquí A ver ¿Funcionará? Funcionará Funcionará Espérate Jugar Como funcione me descojono Básicamente yo lo tenía instalado en un sitio Lo he instalado en otro Como funcione me descojono Es un launcher distinto básicamente ¿Funciona? ¿Por lo pronto? Pues va a ser que no Se ha intentado Vale ¿Y si reinstalo esto? Hago Eliminar Pongo De mods 9 Y lo vuelvo a instalar ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Eh No estaba hecho para eso ¿Y entonces para qué me lo das? Es lo típico en plan ¿Entonces para qué me lo das? Si me lo das yo lo uso Lo uso No pasa nada Estoy reinstalándolo Eh No sé Os leo noticias o algo De mientras Porque se tienen que instalar Unos cuantos mods En última instancia Muere un joven que viajaba en el maletero De un coche conduz No No hombre no Que estoy leyendo Conducido por un menor borracho Y drogado El joven que conducía el vehículo De 17 años Ha sido detenido En su vivienda habitual Tras huir del accidente mortal ¿Cómo? Entra el disco ahora a cantarte la samba ¿Cómo está la economía en Colombia? En última instancia La economía colombiana Eso ya lo miro desde el ordenador Porque no te voy a engañar Me da pereza buscarlo desde el móvil La economía colombiana No carga la página Así que supongo que no estará muy bien Se ha cerrado la página automáticamente Bueno Es una cosa No, mira Economía colombiana Y Paypal No lo mismo Creo Si es que se están instalando mods Es lo que tiene Algo está fallando No pasa... Todo falla No te preocupes Mira, aquí está ¿Cómo funciona esto? A ver, según esto no está mal No tanto Os leo noticias Esto está casi ya No rayarse Esto está casi De hecho De hecho, ya está De hecho, ya está Vamos a reaccionar a tus vídeos de YouTube ¿Sabes que eso lo hicimos ayer? ¿Sabes que eso mismo es lo que hicimos ayer? Revisitemos un montón de vídeos Los... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Heng? Gracias, gracias A ver Con 4 gigas poco vas a hacer Juego Cierrate Sí, sí No Cierrate Cierrate Que con 4 gigas poco vas a hacer Métete un chute Métete un chute ahí De 10 gigas De RAM Porque con 4 gigas no Con 4 gigas ya te digo yo que no Ahora sí, 10 gigas Los vídeos Que edites Lo más probable Es que eso sí que los diga En plan Gente Echarle un vistacito Con... Con el... Tal, ¿sabes? El resto al final son cosas de... De streaming Pero esos Que sí que están editados y tal Cerramos los ojitos Que si no se pone tenso Notamos Venga gente Notamos No, no, no Mira como... Como forjea Mira, 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 mira Has dicho lo de la copa Has dicho... Mira, mira, mira Has dicho lo de... Puto borracho de mierda All the mods Puto borracho de mierda A ver Hay pocos mods Vale, o sea No hay tantos mods Quiero decir Quien diga que tiene muchos mods No tiene tantos mods ¿Sabes? A la hora de esto Se habrá puesto en English Dispat English Dispat English Se ha perdido el mundo Seguramente Pero bueno No drama Al menos ya sabemos Que poner un shader No es la mejor de nuestras opciones No tocamos nada Mejor ni abrir la pestaña Esa de... Totalmente Ahora pongo el juego Para que lo veáis vosotros ¿Vale? Ahí Ahí A ver Es que está cargando Déjalo Déjalo vivir un poco Está entrando No entro ¿Por qué no entro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si antes funcionabas ¿Por qué ya no funcionas? ¿Por qué no funcionas? ¿Por qué no funcionas? Hostia Pero esto me raya ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha vuelto a poner 4 gigas? ¿Será que si le pones más de 4 gigas se raya? ¿Será ese el problema? Es que esto es una modificación Completa ¿Vale? Explico a lo que me refiero Esto tiene su propio launcher Esto tiene su propio todo Esto tiene su propia Y sí Esto tiene su favorite Y, lo rectángolo Y Y Y Y Y Y Y A ver Intentamos entrar en este mundo A ver qué pasa No la jugamos No la jugamos ¿Qué coño? Leyendo datos del mundo No hay datos No puede haber datos No, no, que lo he instalado de cero Que no hay shaders Salud y está al lado de cero Salud y está al lado de cero La mano arriba